Hola buenas, esto es un vídeo que quiero dedicar a el excelentísimo consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid Excelentísimo No sé si es el excelentísimo Odón o señor Muy señor mío Le llamaré el adorable Es lo que me despierta Adorable Adorable consejero de la Sanidad de la Comunidad Autónoma de Madrid Bien, esto es por sus declaraciones ante el caso de Ebola Que en estos momentos ha afectado a una enfermera o auxiliar Tengo un problema con esto de la nomenclatura, es increíble Bueno, total, que usted ha dicho que esta señora ha mentido No entiendo bien, pero bueno, sí, habrá mentido porque decía que tenía 38,2 o 38,3 y el protocolo dice que es 38,6 y claro, tengo 3 termómetros en casa, me tomo la temperatura y nunca hay ninguna décima de diferencia entre uno y otro, por lo tanto el protocolo está súper bien hecho Pero bueno, sí, esta señora es una mentirosa, se tocó la cara con un guante, la culpa nunca es de las autoridades ni del protocolo, que siempre está muy bien hecho Bueno, usted si dimite según sus palabras le da igual porque tiene la vida resuelta Usted ya llegó comido a la política Esto que se lo haría a usted, le dieron el puesto a las 5 de la tarde después de comer Pero bueno, como tiene usted la vida resuelta, seguramente lo que le diga a la gente le da igual Y no sé ni para qué hago este vídeo Bueno, el siguiente tema que me gustaría tratar es algo que he leído, he oído De un traje que le iba corto a un médico que ahora está ingresado por voluntad propia Que trató a la paciente Le iba el traje corto y su excusa para no echar mierda encima de todas las autoridades La ministra, presidente, consejeros, jefes de hospital, bueno Es que el señor es muy alto Alcanza casi los 2 metros A su altura considerable Bueno, yo he trabajado en varios sitios Dado que no tengo la vida resuelta como otros Entre ellos un laboratorio farmacéutico Donde tenían que darme trajes especiales para entrar en según qué zonas Y yo, hombre, alto alto no soy Bajo bajo tampoco Corporalmente soy bastante deforme Estoy gordo Tengo unos pies gigantescos 47 Y encontraron trajes para mí Y en ningún momento me hicieron entrar en ningún sitio Con un traje que me fuera corto Unos cubrepies que no taparan mis pies Y entonces, bueno, también he trabajado en almacenes Y mis jefes han estado obligados a darme un uniforme Y siempre han conseguido mis tallas Porque Claro, se considera que es obligatorio Tener según qué uniformes O según qué trajes especiales Sí que es verdad Y en eso os voy a dar la razón Que he estado trabajando, por ejemplo, en un almacén Y los primeros días igual la camiseta me iba un poco estrecha Se me marcaban los pezones Pero mi jefe enseguida Buscó otra camiseta de mi talla Más que nada por seguridad No la mía, sino la de los camioneros que entraban Que claro, viendo mis atributos físicos Se podían distraer y tener algún accidente Pero bueno, si usted dice que este señor era muy alto Para que le pertocara un traje Que tiene una medida estándar Entrando en un sitio afectado por el ébola Que solo es una enfermedad mortal En el 90% de los casos Pues sí, le vamos a dar la razón ¿Por qué no? Es lo más normal Luego también ha dicho que No hace falta ningún máster Para ponerse o quitarse el traje ese Bueno, por la gente tenga razón No sé Nunca he estado en ese caso Y no podría opinar si es difícil o fácil Pero creo que tiene que haber un supervisor mirándole Mientras usted se quita el traje Bueno, usted no Que tiene la vida resuelta En cojones Las personas que nos tenemos que ganar la vida Incluso tratando a enfermos Con ébola y con otras infecciones A los cuales si les queda corto el traje Da exactamente igual Te lo pones y punto Y bueno, el máster este que no hay que realizar Puede ser equiparable Por ejemplo, ir a una óptica Y comprarse una goma de las gafas Un poquito más larga Porque no sé si se ha dado cuenta usted Que la goma que lleva de las gafas En serio es excesivamente corta Igual le corta el riego Si pone usted las gafas Le quedan así como apretadas Igual eso explica las memeces que dice O no Igual tiene usted mucha razón Pero mire eso de las gomas Eso puede cortar el riego En fin No sé qué decir Pero realmente Tiene usted razón No es culpa de usted La culpa Es de quien Quien la ha puesto a usted En ese cargo Que no sé si era la ministra de Sanidad O quizás el presidente de la comunidad autónoma O la alcaldesa No sé Seguro que ha sido a dedo Aunque sea usted en eminencia Porque usted por lo visto es un médico Increíble Pero bueno Realmente tampoco es culpa de esos La culpa Es del pueblo Que les vota Y le dan poder para elegir a gente como usted Aunque sea Un degenerado y un inepto Usted no tiene la culpa Tiene la culpa El que lo pone Y el pueblo lo vota Vota Albarbitas Y toda su consejería O Cúpula O pandilla Y entonces lo ponen a usted de consejero Yo le digo que no sé ni quién lo elige Y además es que no me importa Pero realmente la culpa es del que Mete un papel en una horna Para que gane un descerebrado Las elecciones Tanto municipales Como estatales Como lo que usted quiera Para que ustedes se rían de nosotros Y nadie hace nada Tiene la culpa Tiene la culpa Tiene la culpa Y nadie hace nada Tiene la culpa